Algún día luz de mi algarabía, algún día seré ese efecto en el pretexto del contexto, y dará de sí mi rima fácil, como para felicitaros por el atuendo, que bien quisiera yo la sensatez de mi vientre maldecir al tiempo que hace, que no escucho al mayor, el papá no quiere cantar, no sé muy bien por qué, porque ni bien ni mal a mí me encantan todos, en esta inmensidad, quisiera de haber sabido por el tiempo que hace que no te siento, la maldad que ha de parecer el carisma de la sociedad, en ese lugar, en ese lugar, en el que todos los vinimos a luchar, campones, universo, colosal, red de sincronía universal, tendría que pasar alguna vez, si no lo habíamos pensado mucho, tendría que pasar, era obvio que tanto cantar, tanto cantar, alguna vez se tendría que cansar, yo quise decir al viento, por la humanidad, que sería el tiempo en el que el mayor, el mayor que no quiere cantar, que le venga el mayor, si iba, si iba, tiene que cantar, si iba no quiere cantar porque es un poco vergonzoso, y los pájaros de las jaulas de la tienda de los pájaros donde lo compré, le dijeron, mira, nunca cantes cuando se acerquen, cuando se acerquen nunca canten, pero sin embargo el pequeño es un insolente y le gusta mucho la base, los dientes, va por ahí saqueando al mundo con su universo en un segundo, pensando que todo podía ser en una red de probabilidad universal. Gracias, gracias, hasta otro día, cantores, gracias, Mr. Canario, a la izquierda del todo, Shakti, esos dos que hay ahí en el medio, el que tiene la anillita es Shiva, y el que no tiene anillita, que ha nacido en esta casa y no tiene anillita, es Ganesa, Shiva, Shakti y Ganesa, los canarios de Raúl, Pan Mundial, Poesía 360, RFSK Madrid, emitiendo para toda la galaxia, por favor, empezad a cantar otro poquito que sabéis que estamos callados, canta, canta, canta que te oiga, canta, a ver, yo quería cantar al viento una canción. A mi papá no le gusta que le grabe al pequeño, porque luego dice que le voy a vender los vídeos en la Big Web, porque a mi canalis tienen un canto codificado. Sí, ahí donde lo veis, cuando pasas en un editor de audio del archivo del canto de los canarios, y lo pones a muchas revoluciones, y le subes los agudos, te das cuenta de que se parece mucho a los modos de 64K. Quizás el mundo sea eso, ¿no? Una gran máquina que se conecta con un programa informático y que todos los canarios en su canto. Y que todos los canarios en su canto tienen insertado ese programa informático. Y que lo cantan, y lo cantan, y lo cantan, y lo recantan. Y ahí busqué yo. Ahí busqué yo. Cuánto tiempo ha de pasar mi bien. Si no volvéis a cantar, cortamos el vídeo, porque yo os quería grabar cantando, y si no volvéis a cantar, cortamos el vídeo. Yo veo que estáis comiendo, os da un poco vergüenza ahora. Venga, vale.